En horas de la noche de ayer, un incendio que supuestamente se produjo por una vela dejada encendida dentro de una vivienda, redujo a cenizas la casa y afectó a otras dos en el sector Figueroa de esta ciudad. Cruz Magali Martínez narra lo sucedido. Entonces cuando viene un vecino, tocando, tocando, yo creo que era un señor que yo estaba esperando, me paro despacio, cuando vengo el vecino está pegado de la puerta y me está boceando que hay un fuego, que hay un fuego. Yo como que lentamente, cuando yo hago así, que salgo, está esto encendiéndose, esto por aquí. Cuando hago así, empiezo a gritar y a bocear, a la gente viniera a ayudarme porque yo estaba sola. Francisco Neris junto a su esposa e hijo se quedaron sin nada, pues el incendio destruyó todo lo que poseían. Apelan a la solidaridad y solicitan cualquier ayuda o colaboración. Yo fui a ella, cumplí a un velorio y dejó una vela encendida en un vaso acromado, o lamentablemente el caso, no sé cómo llegó a pasar, pero cuando regresé, eso fue lo que encontré, ceniza. Los vecinos quisieron apagarla, pero no pudieron, ya el fuego estaba muy elevado. Sí, yo les juro que pueda ayudarnos, que se toque su corazón, porque quedamos sin nada, todo lo material, la ropa, todo. Yo les juro que pueda ayudarnos, que nos ayude, porque quedamos sin nada. Para cualquier donativo, dirigirse al sector Figueroa, también conocido como la entrada de Minguita, o llamar al teléfono 849-861-3031. Para NTN, Joana Cordero.